Sonora Sonora Que te decidas a volver Y ser feliz como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de los amantes que al dejarse Está luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado De quererte un solo día Estoy contigo Aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar Que a quien te quiere La bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Sonora Nermelada Nermelada Y no que no Sé muy bien Sé muy bien Que como yo estarás sufriendo a diario La soledad La soledad de los amantes Que al dejarse Está luchando Está luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso Y no es por eso Que la bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Conmigo